I'm losing myself to you, un eco de amor One touch, si te doy tú me das, este juego me pone Hands up, si llevamos disfraz este sueño se rompe Oh my, un silencio de más y más me recorre Cada secreto a tu piel, es un boceto a mi piel Mama, show me, no more kissing a stranger Cause they only, good for a night Mama, show me, tú que ves desde fuera Que esta vez ya la buena, yeah My heart beats lamento, the more that we dance love I'm losing myself to you, un eco de amor Flamenco, te busco y te encuentro Me das yo, me acerco a tu corazón Our hearts meeting flamenco Don't speak, deja que solo seamos un sentimiento Don't leave, no te vayas mañana, no remar al viento No, no quiero que acabe tonight Si es contigo me siento tan high Dime cómo quieres, cómo quieres, come and show me Mama, show me No more kissing a stranger Cause they only, good for a night Mama, show me Tú que ves desde fuera Que esta vez ya la buena, yeah My heart beats lamento, the more that we dance love I'm losing myself to you, un eco de amor Flamenco, te busco y te encuentro Me das yo, me acerco a tu corazón Our hearts meeting flamenco Uno, dos, tres Uno, dos, tres Baila sin miedo flamenco Que todo queme por dentro Uno, dos, tres Uno, dos, tres Vuela conmigo en silencio Hasta el final de los tiempos My heart beats flamenco The more that we dance I'm losing myself to you, un eco de amor Flamenco Un touch Un kiss Caramel Me busco y te encuentro Me das yo, me acerco a tu corazón List uno, profesor Me das yo, me acerco a tu corazón But I can see my boy my boy Courier Like going Meен dotted DRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDR… C överwait señal Text new B Restaurant ersten